La deuda pública de los estados y de los municipios, un documento importante del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas y algunas entrevistas también interesantes que explican este fenómeno, pues que ha sido históricamente en México muy recurrente, solo para poner en contexto a nuestro auditorio. Podemos decir que, por ejemplo, en 1976, en el gobierno de Luis Echeverría, la crisis, ahí empieza la crisis, empiezan las crisis recurrentes que, como sabemos, en el capitalismo son su signo, la que las determina, las que la diferencia, y son imposibles de detener, toda vez que, pues, existen contradicciones entre los dueños del capital y los dueños de la fuerza de trabajo, en donde los primeros tratan de ganar la máxima ganancia, de obtener el mayor beneficio posible, aunque, finalmente, el desarrollo, pues, de las leyes económicas lo rebasen y en contra de estas mismas actúan. La crisis del 76 tuvo un endeudamiento del país de 50 mil millones de dólares, lo que representó el 35% del Producto Interno Bruto. La siguiente crisis se presentó con José López Portillo y subió a 150 mil millones de pesos, lo que representó 134% del Producto Interno Bruto. Una nueva crisis al final del periodo de Miguel de la Madrid dejó al país con poco más de 150 mil millones de pesos y un porcentaje del Producto Interno Bruto de 131%. La siguiente crisis fue, precisamente, al final del gobierno de Salinas de Gortari, quien la dejó casi en 200 mil millones de dólares, con lo que representaba en esa época el 54.5% del Producto Interno Bruto. Y de ahí nos vamos hasta el periodo de Calderón entre Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Calderón, que hubo una disminución de la deuda que regresa prácticamente a los 50 mil millones de dólares del periodo de Luis Echeverría, Álvarez, con Zedillo, al final también de su mandato, con el 21% del Producto Interno Bruto. Con Vicente Fox, también al final de su mandato, lo dejó en 17.6% del Producto Interno Bruto. Y en 2012, que se presenta la crisis mundial del capitalismo, nuestro país se ve afectado, perdón, y sube ligeramente la deuda de México con el exterior, la deuda externa, en un porcentaje de 28.3% del Producto Interno Bruto. Y de ahí se mantiene con Peña Nieto hasta pasado prácticamente el 2015, ya llegando a la toma de posesión del presidente López Obrador en 2018 con el 42.2%. Ya en el periodo actual del presidente Andrés Manuel López Obrador, la deuda externa de México se mantiene en poco menos de los 50 mil millones, en un rango de 50 mil millones de dólares, pero se ha venido con un Producto Interno Bruto hasta el mismo 21% de 35%. Vamos a corregir el dato. Ya con el presidente López Obrador, la crisis de la deuda externa llega aproximadamente a 450 mil millones de dólares, perdón por el dato equivocado, es decir, poco más de 4 billones y medio de dólares son los que debe México y que se ha mantenido. Otro dato importante, hay que decir que este sexenio del presidente López Obrador no ha adquirido deuda externa comparativamente con los sexenios de Echeverría hasta su periodo, es decir, siete sexenios en que se incrementó la deuda por diversas causas, ya sea por la crisis mundial o porque finalmente las equivocaciones en materia de planeación económica del país dejaban al país en la ruina. Ahora bien, regresando al tema que nos plantea Sosimo Camacho, esto tiene precisamente sus repercusiones en el ámbito local, toda vez que pues finalmente los estados históricamente han dependido de la federación para su sobrevivencia en materia de recursos públicos al estar centralizados a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y una vez que se discute y se aprueba el presupuesto de ingresos de la federación y posteriormente el presupuesto, sí, el presupuesto de ingresos y el presupuesto de ingresos de la federación y se determina cuántos millones de pesos le corresponden a cada uno de los estados. En ese sentido, de acuerdo al reporte que nos presentas el día de hoy, la deuda pública de estados y municipios aumentó solo en el 2022 en 17.571 millones de pesos, de acuerdo con el informe del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas, con una cifra que cerró en este año del 22 en 684 mil 395.8 millones de pesos. En cabeza, pues, la, entre otros, por supuesto, no es, pero no es este, digamos, exclusivo de Coahuila. Motivo de preocupación en todos los indicadores de la deuda, mientras que a contracorriente señalas en el reportaje que nos presenta hoy, Sosimo Camacho, de la política federal, los gobiernos de las entidades siguen endeudando a sus poblaciones. Quisiera que nos comentaras, Sosimo Camacho, los principales hallazgos que nos presentas hoy en tu reportaje sobre la deuda pública del 2022. Pues así es, José Reyes, pues, precisamente ya te referías a esta deuda que implica para los propios mexicanos, pues, a veces saldos que pagar. Hay que aclarar algo, José Reyes, no necesariamente cualquier deuda es lesiva para los intereses de los mexicanos, las mexicanas. Hay que señalar que incluso una deuda adquirida mediante la normativa, con claridad en el uso que se le daría a esos recursos, pues, sirve para promover la productividad, sirve incluso para proyectos que vienen a beneficiar a los miles de familias. Entonces, es algo que incluso, pues, habíamos consultado también para este tema al doctor César Armando Salazar López, quien nos dice que la deuda por sí misma no debe ser motivo de preocupación si se cumple con la normatividad ya establecida. Por ello, dice que no se debe, de entrada, estigmatizar la adquisición de deuda ni pensar que es necesariamente mala. A menos, señala, que no se cumpla con la normativa y no se tenga claridad en el destino de los recursos. Y es que hay que recordar, José Reyes, tú ya te referías a la deuda que México, en términos generales, tiene adquirida como país, pero hay que recordar esto solamente en materia federal, del gobierno federal. Y como bien señalabas, la intención del actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador es no adquirir más deuda, ya no seguir endeudando a los mexicanos, a las mexicanas, y que, por el contrario, dentro de lo posible, ir bajando el monto de la deuda, sobre todo aquella deuda externa que tiene México adquirido. Y tendríamos que señalar, José Reyes, este dato, en el que fue el gobierno de Ernesto Zedillo, para quien, algunos siguen diciendo que era un gran economista, pues vaya gran economista que nos metió en un desastre, este supuesto gran economista, después del error de diciembre, terminó haciendo pública una deuda privada de los bancos, esta deuda que hoy, al día de hoy, se debe todavía más de un billón de pesos, es decir, más de un millón de millones de pesos, hoy se deben, debemos todos, de esta deuda privada, originalmente, que Ernesto Zedillo hizo pública por su torpeza, también, en la manera de dirigir la política económica de este país. Y pues solamente recordar que, precisamente, cuando hay este tipo de fluctuaciones financieras, internacionales, como las que hemos estado viviendo hace algunas semanas, a propósito de esta crisis bancaria allá en Estados Unidos, pues si hay algún tipo de fluctuación, pues pega también a la deuda que ya se adquirió anteriormente, y por eso, hay datos que a veces señalan que sube un poco la deuda en México, al día de hoy, con respecto del año pasado, a veces baja un poco, pero eso tiene que ver con estas fluctuaciones, no a que el gobierno actual esté adquiriendo nueva deuda. Entonces, diciendo esto, José Reyes, en este sentido, hay que señalar que no pasa lo mismo con los gobiernos de los estados. Los gobiernos de los estados siguen adquiriendo deuda, por supuesto que ellos tienen esa facultad que les da la ley, tienen que, el requisito es que esta deuda sea aprobada por los congresos locales, y pues, ya nos lo advierte también el propio investigador César Salazar, quien, pues hay veces que tienen mayoría a modo, en los propios congresos locales, y generan estas mayorías, y aprueban más endeudamiento, y que hay veces que no se tiene certeza sobre el uso que se les da a estos recursos. Entonces, sí, José Reyes, son, como ya bien comentabas, solamente en un año, la deuda de los estados y municipios del país aumentó en $17,571,500,000 pesos. Esto con respecto del año pasado. Es decir, solamente en un año se sumaron a la deuda que adquieren los gobiernos de los estados y los municipios, pues más de $17,500,000,000 de pesos. Hoy, la deuda que deben todos los estados, no el gobierno federal, los gobiernos de los estados y los municipios, asciende a $684,395,800,000 pesos. Y también aclarar, José Reyes, que uno podría pensar que el estado que mayor deuda tiene es el que podría ser sospechoso de malos manejos de esta deuda. Pues no necesariamente es así, porque no podemos comparar, por ejemplo, la deuda de la Ciudad de México con la población más grande o una de las más grandes de toda la República. Tampoco el tamaño de la economía, el tamaño de la economía de la Ciudad de México, pues es la economía más grande también de todo el país. No podríamos comparar esa deuda, así a rajatabla, con la que tienen otros estados de la República con poblaciones mucho más reducidas, con un tamaño de la economía, pues mucho más pequeño. Entonces, no necesariamente la entidad federativa con mayor deuda es la que tiene un mal manejo de ella o es que se ha endeudado de manera arbitraria. No necesariamente, decíamos, porque hay controles que en algunos casos se observan y decíamos todo tiene que ser aprobado por el Congreso. Hay por eso indicadores, José Reyes, hay indicadores que señalan o que dan muestras de advertencia. ¿Y esto con qué tiene que ver? Pues cuando el per cápita, es decir, el número de la población, pues ya no se corresponde con el nivel de deuda que se está adquiriendo o cuando las participaciones federales, es decir, el presupuesto que el gobierno federal entrega a las entidades de la República, empieza a no alcanzar precisamente para hacer frente a esta deuda. Entonces, son varios indicadores los que se tienen que observar y en este sentido, pues sí tenemos dentro de varios indicadores, uno de ellos es la deuda per cápita. Es decir, ¿cuánto debo yo si estoy en la Ciudad de México, por poner un ejemplo, o Coahuila, que es uno de los estados donde siempre sale con alerta y tiene elecciones este año? O si estoy en Quintana Roo, otro de los estados con problemas, ¿cuánto debería, cuánto debo yo si es que se tuviera que pagar entre todos los habitantes de este estado? Entonces, por poner unos datos, José Reyes, resulta que el estado con la mayor deuda per cápita, es decir, por persona, es Nuevo León. Cada ciudadano de Nuevo León, ciudadana, tendría que pagar, si lo pagaran de manera entre todos, $17,112. Los ciudadanos y ciudadanas de Chihuahuas tendrían que pagar $13,146. Los de Quintana Roo, $13,048. Los de Coahuila, $11,973. Los de la Ciudad de México, $11,009. Y los de Sonora, por poner otro ejemplo, $9,444. Son parte de los motivos de alerta cuando se advierte que ya es mucha la deuda para el tipo de población que tiene. Y aunque hay entidades con montos abultados, como en el caso de la Ciudad de México, pero por el tamaño de su economía, pues no es precisamente la que tiene los primeros lugares en materia de deuda per cápita. Así es, Óximo. Incluso hay que tomar en consideración que la economía nacional, dependiente también, por supuesto, del desarrollo de la economía mundial, pues tuvo el traspiés, como todas las naciones, a raíz de la epidemia del COVID-19, en donde se redujo el crecimiento económico y se contrajeron algunos indicadores de la economía del país. En ese sentido, como bien lo señalas, Óximo, en efecto no hay, digamos, un correlato necesario entre el mayor número de deuda de X entidad federativa con la proporción que genera para el Producto Interno Bruto. Señalas en concreto como dos gobiernos locales, el Estado de México y Coahuila son de los que más se endeudaron en este periodo de 2022. Precisamente, vamos a pensar mal, porque pues para ello ya se trata el año de Hidalgo y pues hay que lo paguen las próximas generaciones. A ellos ya no les interesa cómo dejan bancarrota prácticamente las finanzas públicas, como ocurrió, por ejemplo, con Sonora, que hasta se llevaron los lápices, etc. En ese sentido, incluso una lista ya, pues que es de dominio público, señala y que además lo refieres en tu reportaje de hoy, Óximo, establece que la Ciudad de México encabeza la deuda, de su deuda con 91.016.2 millones de pesos. Nuevo León, de cuyos habitantes acabas de decir cuánto debe cada uno, a deuda 87.733 millones de pesos. El Estado de México, gobernado por Alfredo del Mazo Maza, deja una deuda de 59.577. Chihuahua, de 50.276 millones de pesos. Y Veracruz, de 46.483 millones de pesos. Es decir, ¿cuáles son los estados que finalmente tienen menos deuda pública? Entre ellos destacan, por supuesto, Tlaxcala, pero hay que decir que Tlaxcala pagó su deuda también recientemente con el nuevo gobierno encabezado por Morena. Querétaro, gobernado por el PAN, Baja California Sur, Guerrero y Campeche, cada uno con deudas inferiores a los 3 mil millones de pesos. Ese contraste entre estos estados y los que más deuda tienen pues se observa precisamente con lo que acabas de señalar, Sosimo, en el sentido de que depende pues del desarrollo económico y de las condiciones concretas de cada estado, así como de las decisiones políticas, de las decisiones de carácter de política económica de cada estado y de las aprobaciones de los congresos locales, porque hay que decir que cada estado depende del congreso local, que también pues tampoco, como se sabe, por supuesto, es dominado muchas veces por una sola fracción partidista. De ahí que pase, digamos, en automático la aprobación de X deuda y que lleguemos a estos resultados. En efecto, la diferencia radica en dónde está la inversión pública, a qué se destina esa deuda y el periodo de plazo a pagar, así como los montos respecto de los intereses que se deberán de cubrir. En general, hay que decir que la preocupación del gobierno federal es disminuir al mayor monto posible la deuda al término del mandato del presidente López Obrador, tomando en consideración que incluso ha habido ofrecimientos multimillonarios, por supuesto, de esta cadena de endeudamiento que ha provocado el Fondo Monetario Internacional, en donde se tienen disponibles, señalan ellos, y lo lanzan pues al aire para que los gobiernos de México se sigan embarcando en una nave que no lleva rumbo en materia económica, toda vez que si no hay crecimiento que depende precisamente de la actividad productiva de todos los mexicanos, pues, ¿con qué se va a pagar en el futuro? y con ello, por supuesto, endeudando, ya no digamos al país, sino a los habitantes que perciben menores ingresos y por supuesto afectando los programas sociales que han venido a paliar un tanto la desigualdad y la pobreza de nuestro país. Así es, y solamente para dar un dato, otro indicador, hay que recordar que todos los estados de la república reciben participaciones federales, es decir, recursos que desde la federación se trasladan a los estados para que se, están etiquetados en materia de servicios de salud, de educación, etcétera, y que pues cada estado dependiendo también con el número de su población pues recibe estas participaciones federales, estamos hablando de aquellas de el ramo 28 y si comparamos lo que el estado, perdón, lo que la federación da a estos estados con lo que deben, lo que ya tienen de deuda, que además hay que recordar otro asunto que la mayoría se debe a privados, no a la banca pública, a la banca de desarrollo, sino a la banca múltiple, a los bancos privados, hay que señalar algunos datos que también pues sí empiezan a generar preocupación porque hay entidades como en Nuevo León donde el monto de su deuda ya representa el 195.4% de las participaciones que recibe del gobierno federal, es decir, debe ya casi el doble de lo que recibirá en este año, en el caso de Nuevo León, pero están los otros casos también, por ejemplo, Quintana Roo debe el 166.4% de lo que recibe en este año de participaciones federales, Chihuahua el 161.1% y Coahuila el 159.7%, también está el caso de Sonora con 110.1%, pues solamente son unos datos que dan cuenta de ya motivos, de señales de preocupación con respecto, ojo, no de la deuda federal, la deuda adquirida por el gobierno de la república, sino por las deudas adquiridas por cada uno, cada una de las entidades federativas de los estados de la república, y sí señalar lo que tú comentabas, José Reyes, el único estado que tiene 0.0 pesos de deuda, es decir, no tiene deuda, es Tlaxcala, todas las demás entidades de la república están endeudadas desde con 18.8 millones hasta 17.112.7 millones, pues José Reyes, con esto creo que podemos concluir a reserva de que quieras comentar algo más sobre este tema que estamos presentando y que usted puede consultar con gráficas y puede encontrar el detalle de cómo se encuentra su estado en www.contralinea.com.mx Así es, José Mocamacho, por finalmente, de mi parte decir que sorprende este dato que acabas de señalar de que Nuevo León tenga ya casi el 200% de su deuda pública, ¿no? Considerando que es la segunda economía nacional. México, la Ciudad de México es la primera, pues, el Valle de México, la segunda sería Nuevo León y la tercera Jalisco, por la propia naturaleza del desarrollo histórico del país y es bastante pues bastante grave porque hay que decir que ahí han gobernado en los últimos años elementos de tanto del PRI como del PAN y ahora del Movimiento Ciudadano y resulta también evidente que pareciera que no existe preocupación al respecto aunque hay la intención del gobernador actual de Nuevo León de impulsar la inversión como esta que se dio a conocer de Telsa que llevarían a cabo una planta productiva. Sin embargo, es vergonzante pues que un estado con un alto desarrollo económico prácticamente desde desde su fundación, ¿no? con los Garza Sada y toda una élite de empresarios que levantaron ese estado se mantenga con esa enorme cantidad de deuda. Por otra parte, señalar que de acuerdo con lo que establece Sosimo, la deuda total de los gobiernos de los estados alcanza la deuda una cifra de 601 mil 117 millones 600 mil pesos, es decir, el 87.8% y la de los entes públicos estatales 43 mil 342 millones el 6.3% los municipios representan 37 mil 701 mil millones de pesos el 5.5% y finalmente los entes públicos municipales suman 2 mil 234 millones 800 mil pesos o el 0.3% hay que destacar un último dato Sosimo si te parece qué significa quiénes son los principales acreedores de los gobiernos de los estados y municipales curiosamente son los bancos privados la banca que nunca deja de hincharse y que además ha sido una de las beneficiarias pues desde no sólo desde la el error de diciembre de Ernesto Cedillo en que pues el estado mexicano asumió la crisis pues que envolvió a todos los mexicanos en un verdadero embrollo para poder salir adelante la banca múltiple en este caso ahí es donde se concentra la mitad del crédito otorgado es decir de los 601 mil 117 millones de pesos que adeudan los gobiernos de los estados a la banca se le deben 367 mil 722 millones 700 mil pesos es decir el que representan el 53.7% del total en segundo lugar la deuda de los estados con la banca de desarrollo pública es de 254 mil 498 millones de pesos el 37% del total mientras que finalmente compromisos con emisiones bursátiles son de 53 mil 530 millones de pesos el 7.8% y otros conceptos como fideicomisos que significan el 1.3% es decir los bancos pues como se observa en esta tendencia alcista de la deuda estatal de los estados significa que van a seguir van a seguir engordando sus bolsillos hasta en tanto pues el país no se recupere de la catástrofe financiera y económica en que la dejó el periodo neoliberal de los últimos excedios y José Reyes solamente recordar esta parte que comentábamos al principio ahora que hablas de la deuda de Nuevo León en el sentido de que bueno pues Nuevo León es una es uno de los estados con mayores recursos económicos en México se le ha considerado y mal que es una entidad donde no hay pobreza donde solamente hay riqueza decíamos mal nosotros ya en otra emisión dimos cuenta de también municipios allá en Nuevo León que están entre los más pobres no solamente de México sino del mundo y ya lo habíamos dado a conocer cuando hablamos acerca de los municipios más pobres en este estudio presentado por la Organización de las Naciones Unidas sin embargo bueno pues sí hay un sector empresarial hay un polo de desarrollo muy importante allá en Nuevo León que podríamos decir probablemente tiene mayores posibilidades para enfrentar este tipo de deuda por eso voy a dar unos últimos datos José Reyes porque decíamos hay varios indicadores que son los que muestran la capacidad para enfrentar esa deuda que están adquiriendo los gobiernos estatales y el peor parado si se compara si uno compara el monto de la deuda que han adquirido con su producto interno bruto estatal con el producto interno bruto estatal resulta que pues el peor parado es Quintana Roo porque ya le significa su deuda el 6.6% del producto interno bruto estatal es decir la suma de todos los activos productivos que tiene y financieros que tiene Quintana Roo ya la deuda que ha adquirido le significa el 6.6% pues de todo le sigue Chihuahua con el 5.8% Chiapas con el 5.5% Nuevo León con el 4.9% y Coahuila con el 4.4% pues les invitamos a que naveguen a que ingresen a esta información en www.contralinea.com.mx en donde encontrarán ustedes pues sí qué tanto ha endeudado su gobierno el gobierno estatal a los ciudadanos a las ciudadanas de cada una de las entidades federativas las ciudadanas y no 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 ni Gracias.